¿Qué más gamers? Bienvenidos a un nuevo video de trucos secretos en Super Mario Bros Iniciamos con el truco de saltar por encima del asta de la bandera del primer nivel Y para ello debemos posicionarnos de esta manera Aunque debemos tener precaución al hacer este truco De lo contrario terminaremos perdiendo una vida Pero si nos posicionamos de esta manera y volvemos a realizar este truco Golpearemos efectivamente esta tortuga y aparecerá debajo de nosotros Ahora lo que debemos hacer es llevarnos a la tortuga hacia el final del nivel Para realizar este salto justo cuando esté cerca del asta de la bandera Para hacer efectivo este truco Pero si seguimos avanzando de esta manera al final no encontraremos nada más Para que Mario patine por un breve periodo de tiempo requerimos de la flor Y antes de comenzar el nivel debemos apretar al mismo tiempo el botón A y el botón B para hacer efectivo este truco En el mundo 8-4 pasa algo muy curioso cuando entramos en la zona de agua Entramos por esta tubería y vemos que por solo avanzar un poco y al retroceder Mario perderá una vida de una manera que no se explica con claridad Cuando queremos recoger un hongo y en ocasiones lo dejamos caer en un precipicio Muchas veces tomamos la mala decisión de ir a recogerlo Pero el juego te permite realizar un nuevo salto y de esta forma salvaremos nuestra vida En esta plataforma pasa algo muy curioso con respecto a estos proyectiles Al saltarles por encima estaremos rebotando constantemente hasta verlo por debajo de la plataforma Para el siguiente truco debemos destruir el techo de esta zona Agacharnos y ejecutar un salto hacia atrás Y de esta forma podemos traspasar la tubería y la pared Y al entrar en una de estas tuberías nos mandan a un nivel totalmente aparte Al guión 1 que al llegar al final de este nivel lo que hace es devolvernos al inicio de este sector Lo único que podemos hacer en este nivel es ver como el tiempo baja a cero y nos hacen perder una vida Hagamos lo que hagamos no lograremos salir de esta zona Pero si volvemos a realizar este mismo truco de traspasar la pared en el mundo 1-2 Entramos a la segunda tubería y este nos llevará al mundo 5 Algo que no sucedería normalmente en el nivel anterior Para la inversión de tamaños requerimos llegar con la flor al final de la fase del castillo de Bowser Recibimos daño y al mismo tiempo cortamos el puente Ahora al momento de recoger un hongo el tamaño se reducirá por completo Y esto mismo aplicará cuando recojamos una flor Dándonos la posibilidad de lograr superar obstáculos que solo con su tamaño es capaz de realizar Evitando mayores riesgos Hasta que recibamos daño y Mario volverá a crecer Con este tamaño adicional lograremos combatir contra Bowser en cada uno de los mundos Evitando que sus ataques alcancen nuestra posición Para el siguiente truco requerimos de un espacio lo suficientemente estrecho Para que Mario a duras penas pueda pasar en él Y podamos avanzar por la parte superior de la pantalla Aunque al llegar al final del nivel de cada uno de los castillos de Bowser No podremos terminarlo y mucho menos enfrentar a Bowser Esto nada más sirve como curiosidad Pero al llegar al castillo 4-4 Al ser un nivel tipo laberinto Todo este recorrido que hacemos en la parte superior de la pantalla No tendrá fin y tendremos que esperar a que el tiempo se acabe Este truco tiene más utilidad Cuando lo aplicamos en esta parte del nivel Sin la necesidad del bloque invisible Una de las formas de conseguir las vidas infinitas Es terminar el juego con Mario y con Luigi Después dejaremos a Mario en el nivel 1-2 Para al final manejar a Luigi en el nivel 5-2 Y tendremos que encontrar la planta mágica Que estará ubicado cerca de un Hammer Brother Que a fin de cuentas tendremos que hacer lo siguiente Sacamos la planta de este bloque Nos sujetamos de esta forma Y esperamos que el martillo alcance nuestra posición Para escalar la planta de esta manera Al momento de manejar con Mario en esta oportunidad Veremos que la planta crecerá en este nivel Dándonos la oportunidad de ejecutar el truco de las vidas infinitas Lo que tenemos que hacer es estar subiendo y bajando Constantemente de la misma planta Para que nosotros tengamos el mayor número de vidas posible Otra forma de conseguir el truco de las mil vidas Es llegando al nivel 3-1 Y rebotando de esta manera en uno de los caparazones de las tortugas Conseguiremos activar este truco Existe una habilidad secreta que nos permite saltar en la pared Y se requiere de dos cosas Posicionamiento y saber el punto exacto Donde tendremos que ejecutar el segundo salto Esto lo podemos utilizar contra la pared Y en las tuberías Un ejemplo más notable de este truco Es cuando queremos alcanzar la plataforma Que sostiene esta tubería El último de la lista Debemos estar en el nivel 4-2 Para liberar esta planta mágica Lo que haremos a continuación Es ocultar la mitad del bloque Donde aparece la planta Y vemos que al estar en ese bloque Apareceremos en el otro extremo de la pantalla Y listo gente Agradezco el tiempo que le has dedicado al video Si te gustó Dale like Suscríbete Que eso me ayudaría un montón Hasta la próxima